En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos regala María del Carmen, como Madre y Reina de Chile, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. El testamento espiritual de Jesús, su tesoro, su gema más preciada, nos lo entrega al momento de partir. Ya crucificado de lo alto, al ver a los pies del Calvario a su madre la Virgen y a San Juan el discípulo amado, mira a la Virgen y le dice, en adelante quiero que a él lo consideres y lo cuides, lo quieras como hiciste conmigo, como si fuera tu propio hijo. Y a Juan le confía este tesoro de Jesús. Quiero que a mi madre la consideres tu propia madre. Y por eso Juan se la llevó a su casa. Nosotros hoy día somos regalados, Chile entero, con María del Carmen. Jesús nos la confía para que la queramos y cuidemos en su nombre, para que la veneremos como ella ya se lo merece, para que le demos la dignidad que aquella que es bendita entre todas las mujeres y es madre de todas las madres, quisiéramos siempre brindarle. Ojalá no solo en este día, en la solemnidad de la Carmelita, sino todos los días, acercándonos por medio de ella a su hijo. Y recibirla en la casa significa no solo vivir el día de esta fiesta, ojalá con una hermosa procesión y misa, sino en la vida diaria, estar siempre al regazo de María del Carmen. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!